Estamos muy contentos de hablar hoy con el candidato presidencial, el gobernador de Miranda y el dirigente de la oposición venezolana por varias razones. Una de esas, Enrique, gracias por habernos aceptado la invitación, es justamente lo que hablábamos un poquito atrás, antes de iniciar el programa, que tiene que ver con, me gustaría que iniciáramos con este balance de cuál es la situación de hoy en el país, cuál es la situación, cómo lees la situación de la oposición dentro de cómo se va moviendo el gobierno en el sur. Mira, bueno, muchas gracias, don Meli. Creo que podemos conversar aquí, ahora creo que vamos a estar en 45 minutos, 50 minutos. Mira, lo primero, cuando me preguntas de la oposición, las peleas internas de la oposición, los problemas internos de la oposición no le interesan a la inmensa mayoría de los brasileños. ¿Qué le interesa a la gente? Por lo menos lo que yo he recogido es lo que le interesa a la gente. Que muchas veces, yo que soy usuario de las redes sociales, los temas que tuve en discusión en las redes, nada tienen que ver con la calle, la realidad que se viene en la calle. La principal preocupación que tiene hoy en el venezolano es cómo se alimenta, que come. Que come por la, primero por la situación de la escasez, y segundo, obviamente, por la hiperinflación que tenemos. Nunca los venezolanos habíamos tenido una situación de inflación como la que tenemos. que si bien tú llegas a un mercado y de repente en el mercado ves el producto en el área aquel, ese producto no lo puedes comprar, pues no lo puedes pagar. Eso es lo que está viviendo la gran mayoría de los venezolanos. Cuando tú ves entonces el debate dentro de la oposición, o también lo que está alrededor de las preguntas, Daniel, tú me puedes preguntar, si tú me lo hayas dicho, uno ve en las redes, no, mira que Capriles se fue de Primera Justicia, no, no me fui de Primera Justicia. Ahora, ¿eso le interesa a las madres con las que yo conversaba? Te dije que había estado hoy en La Dolorita visitando uno de los comedores, que ese comedor está funcionando gracias a los venezolanos que están en el exterior, porque mucha gente que está afuera de Venezuela no se olvidó de Venezuela, más bien todo lo contrario. Y no es que está metido en el debate político, tampoco le interesa el debate político. Tiene su vida afuera, está estable, pero le interesa ayudar a los venezolanos que se quedaron acá, lo que están pasando, pero bueno, ese comedor, en que hoy estábamos con otras iniciativas, son gracias a esos venezolanos. No me cansaré de darles las gracias. Entonces ahí nadie, ese era su tema de conversación, o nadie viéndome que me preguntara eso. Ahora, tú de repente te metes y ves el debate, y ese es el debate. Y ahí es donde yo creo que hay un grave problema, porque ahí siento que entonces pasa, que es que hay una grave desconexión absoluta. ¿Una desconexión entre ese liderazgo opositor que en algún momento encabezó todas las manifestaciones que había aquí en Venezuela, o ese liderazgo opositor a la vez está como muy fragmentado? Es que yo diría, ojalá fuera un problema simplemente el liderazgo, porque no es un problema simplemente el liderazgo, es un problema de la política, no un problema de unas personas. Si la solución fuera desplazar a todo el liderazgo, ojalá esa fuera la solución. O sea, si el problema fuera de los jefes de la política, o de los jefes de los partidos, bueno, cambiemos a los jefes de los partidos. Es que esto va mucho más allá. Es que es una desconexión entre la gran mayoría de los venezolanos, y la política que siente que no le da respuesta. Ahora, frente a la política, ¿qué le vamos a poner? La antipolítica. O sea, la antipolítica es la solución. Es acabar con los partidos, acabar con todo, porque también hay un esfuerzo por eso, no hay que decirlo. Aquí hay un sector dentro de la oposición, o que se dice ser de oposición, que todos sus esfuerzos, que no le importa si la gente come o no come, ese no es su problema, no le importa el problema a la medicina, no tienen ninguna conexión con lo social, pero son muy activos en increpar políticamente, en meterse por allí, y nos metemos ahí y leemos los comentarios, y entonces vemos, bueno, ahí están activos, pero nadie se preocupa de, bueno, y qué pasa con el hambre en nuestro país, qué pasa con la inseguridad, qué pasa con todo dedicado con la electricidad, con el agua, con la gente en el estado de Zulia, que hay que ver lo que le ha tocado a la idea. ¿Tú oyes? ¿Hay alguna preocupación? No. Entonces, su vocación es acabar con todo lo que hay. ¿La vocación de quién? De un sector de la oposición. ¿Con qué sentencia lo van a poner, nombre a medio de ese sector de la oposición? Pero es que yo creo que está a la vista, es obvio. No. O sea, que basta, ¿cuánto te metes en el Twitter? No es porque yo no voy a, como dicen, no los voy a nombrar, porque quisiera que yo los nombrara, no los voy a nombrar, porque deben estar como caimales para después agarrar, cortar lo que yo diga y decir, mira, nos ofendieron. No, 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 yo no estoy ofendiendo a nadie. Yo lo que, y lo he dicho, yo estuve unos meses, a inicio de este año, por una situación personal, que la expliqué, estuve separado de la coyuntura, de todo, bueno, el debate, me tocó, por razones personales, me tocó separarme. No dijeron nada. Después a lo que uno se incorpora, uno tiene una visión, hay gente que cree en uno, hay gente que comparte la visión de cómo se debe reconstruir este país, desde dónde se debe reconstruir este país, desde el centro, cómo salimos de un extremo para que el país vuelva al centro, para que podamos realmente unir a Venezuela. Bueno, basta que se volviera, entonces, era como si, bueno, como si uno fue a quitarle la silla. Y digo, bueno, compadre, pero estuviste seis meses solo. ¿Qué hiciste los seis meses? Tú tienes la fórmula para cambiar a este gobierno. Bueno, ¿y qué hiciste estos seis meses? Por ejemplo, donde yo, por lo menos, no di ninguna opinión. Entonces, la política no gira, su política no gira en torno a, efectivamente, cómo solucionamos la crisis que vive en nuestro país, sino es cómo destruir todo lo que hay creyendo que sobre la base de los escombros o creyendo que sobre la base que no haya más nadie, entonces el país te va a ungir como la persona que va a dirigir los destinos de nuestro país. Y bueno, creo que le han hecho un grave daño al país, también, le hacen daño a la política, la antipolítica, ya la vivimos en Venezuela, la antipolítica, entre otras cosas, también nos trajo a donde hoy estamos, viviendo la peor tragedia de nuestra historia. Y esto te lo digo en el marco también, yo puedo ser, todos podemos ser muy críticos de la Cuarta República y de cómo el país, teniendo todos estos recursos, cómo Venezuela terminó aquí, terminó en esta estafa histórica que ha terminado siendo la Quinta República, este robo que le han hecho al país. Esto te lo digo porque hoy son 77 años de un partido histórico como es Acción Democrática, y tengo muchos amigos en Acción Democrática, y mucha gente vuela en ese partido, conozco en toda Venezuela. Bueno, Acción Democrática, digamos, tú comparas lo que hoy tenemos con lo que había antes, y sin duda alguna, el peor gobierno de la Cuarta República era mejor que este desastre que nosotros estamos viviendo. Pero muchos de los que son corresponsables de que haya llegado este desastre, ¿a qué jugaron? No solamente los partidos se han podido autodestruir, en efecto, los suberrores, la corrupción, muchas cosas, la lista puede ser larga, pero en efecto, quienes jugaron a la antipolítica, quienes dijeron hay que acabar con todo eso, ajá, ¿y qué es lo que viene? Bueno, mira lo que llegó a Venezuela, que pasa por rescatar la política, no por destruirla, pasa por rescatar la política. Y todos aquellos actores que me duela al país, incorpórense en rescatar la política. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese documento, he dicho recientemente, en la oportunidad de conversar con algunos de los que allí suscriben ese documento, estoy totalmente, no me pongan a mí en la lista de los que no creen la unidad, yo sí creo en la unidad, más he sido, digamos, he visto la fortaleza que puede dar la unidad. O sea, el que alguien crea que sólo puede cambiar este país y que, bueno, que no necesita el apoyo de más nadie, que no necesita ninguna fuerza política, creo que es equivocado. Pero eso, digamos, es descriptivo, ¿cómo se puede pasar a los que no para esa unidad? Yo creo que al final hay una diferencia, yo diría que en la oposición lo que hay, yo diría, pudiera decir que hay como dos visiones, una visión que tiene matices, pero que cree que creo yo que cree que este país hay que rescatar el poder del voto, rescatar la posibilidad de que este país concurra a un proceso creíble, transparente, que cree en la unidad, que cree en que el país yendo a una transición, tiene que ser una transición amplia que convoque a todos los sectores del país, tendrá su patice, después hay otro sector que yo al final no sé, o sea, tú oyes consignas, 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 pero tú le haces una pregunta y te deberán insultos cuando le preguntan ¿y cómo vas a hacer eso? O sea, la gente que ese sector que un sector pequeño, muy activo, que cuando tú lo 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 increpas, ajá, pero Maduro tiene que irse, ajá, pero dime cómo se va Maduro. En estos días. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hacen? Bueno, las respuestas son insultos, descalificación. Si nos ponemos ahí de repente, entonces son groserías, ¿ves? Mira, tal, y te pones a analizarlo y no salen de ahí, entonces, yo no le doy relevancia, no le doy importancia. Y ahí es donde le digo a la gente que de repente se inquieta, mira, la inmensa mayoría de los méritos lo sabes, la inmensa mayoría, el corazón de este país está en el centro. Y quienes tenemos una posición de centro no significa que no tengamos posición o seamos ambiguos o seamos guaminosos. No, el centro combate los extremos. Y yo que estoy en el centro, como estamos millones de venezolanos en el centro, no vamos a salir del extremo de la, si queremos irnos a la discusión ideológica en el debate ideológico que siempre está presente, aunque eso sea algo que no sea el debate de la gente en la dolorita, no lo es donde estábamos, pero si lo queremos llevar al campo ideológico, el que está en el lado, en el extremo de la izquierda no vamos a brincar al extremo de la derecha, ¿no? Todo el que está en la extrema derecha, perdón para terminar de esto, dice que todos los que no están en su sector son de izquierda y todos los que están en la extrema izquierda, los que no están en su sector, los tildan de derecha, esos son los extremos. En estos días el New York Times publica un artículo en el que dice que con fuentes de militares retirados se conversó con el gobierno de Donald Trump para una posibilidad de algún golpe de Estado al gobierno de Maduro y por el otro lado Antonio Ledesma sigue invocando el principio de responsabilidad general que a su vez fue el postulado por el secretario general de la OEA al Maduro para intervenir en Venezuela. ¿Qué ha leído usted? ¿Qué interpretación da? Pero yo también pude leer que cuando salió el artículo del New York Times hubo una declaración del Departamento de Estado en los Estados Unidos que obviamente el gobierno oculta y hay otro extremo que también oculta que dice que en Venezuela lo que se quiere es una transición pacífica eso es lo que dice el Departamento de Estado y que los Estados Unidos está abogando porque en Venezuela pueda ver pueda retornar la democracia y pueda haber una transición pacífica con todas las personas que yo he podido hablar de los Estados Unidos y toda la diplomacia internacional toda la comunidad nacional nadie habla de intervención armada en Venezuela ese es el discurso del gobierno ese es el discurso de Maduro para tratar de apelar sobre la base de ese discurso una cohesión interna incluso de la propia fuerza armada ahora lo que sí llama poderosamente la atención es que haya un sector que se dice oposición que apela al mismo discurso entonces al final ¿quién colabora con el régimen? ¿quiénes son los que al final terminan tocando la misma música que el régimen? ¿los que estamos en el centro o los que están en el extremo? los que están en el extremo el discurso prácticamente o sea lo que falta de ese extremo es que el día de mañana diga que la oposición que está en el centro es la responsable o sea utiliza el término de guerra económica o sea lo que le falta decir que bueno que la culpa la inflación es de cosas que ya la MUD no existe pero barbaridad es como bueno la MUD es la culpable de la crisis económica es que la MUD ha sido gobierno y no es ojo la MUD cerró su ciclo la MUD aunque haya gente que no le gusta que se diga esto la tarjeta de la unidad que era la instancia la plataforma que ha dilutinado a las principales organizaciones políticas obtuvo la votación más alta en la historia de nuestro país eso creo que es importante porque además los mejores las veces que hemos estado más cerca de poder lograr ese proceso de cambio que queremos en Venezuela ha sido cuando ha habido unidad entonces yo creo que la unidad el que pretenda destruir la unión de todos los venezolanos que todos los venezolanos puedan encontrarse creo que al final termina beneficiándole quien quiera destruir eso al final ¿a quién ayuda? al gobierno todos los partidos lo menos y que al final hoy yo creo que en Venezuela la crisis económica social y política que vive el país yo creo que todos los partidos son necesarios todo el mundo es necesario ahora si yo estoy dispuesto a trabajar contigo el cambio ahora si aquel sector es el lunar en aquel ese sector dice bueno es que todos los demás son corruptos todos los demás son cómplices ah bueno no sé bueno no sé anda tú por tu camino porque si todo el mundo para ti todo el mundo huele mal entonces bueno entonces tú eres la única que huele bien o sea mi misión es primero además yo tengo como creo tener creo que se lo he demostrado el país salvar a Venezuela significa por base de la pobreza este país se está cayendo a pedazos o sea en Venezuela está en la ruina y la mayoría de este país este país desapareció prácticamente la clase media de este país pero cada vez que uno entrevista a un líder de oposición o a un dirigente de oposición nosotros encontramos algo en común que hay mucha descripción si sabemos cuál es la situación del país de hecho sabemos que Enrique Capriles tiene una gran sensibilidad social porque quienes han seguido la carrera de Capriles saben que eso es así y sin embargo cuando llegamos al momento de decir bueno qué se hace qué se puede hacer empieza como quien dice el dibujo libre algunos hablan de salir del gobierno como es el lugar otros hablan de esta cuestión de la intervención o de grupos de países aliados tomando en cuenta el tema de la migración otros hablan de una negociación de una posible conversación para empujar al gobierno a que salga a través de unas elecciones y a la larga lo que vemos es que el gobierno más criticado de Venezuela el gobierno menos popular de Venezuela el gobierno más criminal que ha tenido Venezuela sigue teniendo el poder yo creo que aquí hay gente que dice bueno tengo muchos años oyendo que el gobierno que el gobierno va a cambiar que va a cambiar y no cambia si usted tiene razón pero nunca habíamos llegado a una situación económica y social como esta donde el país está en una situación de emergencia Maduro está en China clamando a ver cómo le dan algo de recursos para poder seguir estirando y es posible ahora cómo se puede recuperar el país hoy necesariamente para recuperar a Venezuela necesitan ayuda internacional no hay forma ¿cómo es ayuda internacional? bueno tú necesitas buscar recursos afuera hay gente que dice que se necesitan 60 mil millones de dólares hay otro que dice que hay que llegar hasta 100 mil millones de dólares bueno los Estados Unidos les encanta pelear los Estados Unidos tienen posibilidad de ayudar económicamente al país ¿con este gobierno? no, no con este gobierno la comunidad internacional la mayoría de los gobiernos democráticos del mundo ya se pronunciaron con respecto a este gobierno y la elección del 20 de mayo una elección que la mayoría de la democracia del mundo no reconocieron es un problema que tiene el señor Maduro grave 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 él y su gobierno a partir de enero pero lo reconoce China y lo reconoce Rusia y lo reconoce Turquía que pueden ser pero es sostenible es sostenible o sea China va a sostener el país por los próximos años lo va a sostener no te puedo responder esa pregunta o sea no lo sé tendrían los chinos que decir a ver ahorita que están en China a ver qué es lo que va qué es lo que están suscribiendo en China mira yo de ese tiempo he hablado sin que me lo pregunten o sea no es porque venga ahora esta pregunta o ahorita recientemente lo que pasó es que hace más de un año cuando se mencionó el tema recuerdo aquí mismo haber convocado una rueda de prensa para hablar del tema incluso yo tenía hace más de un año un viaje pautado de cancelar el viaje para dar la declaración el tema con el tribunal o los magistrados que están en el exilio no es un tema de que se me investiga yo estoy acostumbrado tengo he tenido 19 años de investigaciones por parte del gobierno y nunca han podido mostrar un acto fuera de la ley en 19 años de carrera porque para mí lo más importante es eso o sea al final lo más importante es su nombre resulta que en esto donde nunca fui nombrado durante el juicio que se adelantó afuera que no le hice seguimiento contra Maduro ni en ninguna audiencia ni en ninguna solicitud de la fiscalía fui nombrado resulta que vino el dispositivo y alguien que no se sabe quién porque yo le he preguntado a algunos de esos magistrados pusieron tu nombre pero no es que ponen el nombre para que se me esté es que yo soy abogado que leen la redacción es que te condenan y después dicen bueno que se investigen que me busquen que me saquen un papel un solo papel una sola prueba que diga que nosotros habíamos tenido algún tipo de relación digo nosotros digo la gente que está conmigo ha tenido relación con la empresa Odebrecht ahora lo que a mí sí me llama la atención es que por ejemplo Caracas por citar el caso de Caracas que está llena porque aquí tenemos cerca una obra del metro hecha por Odebrecht tenemos en las Mercedes otra obra de Odebrecht tenemos otra obra de Odebrecht bajando a Gualenas y Guatires que no no terminaron que no se sabe cuánto pagaron algo de eso no eso no eso no es eso no el tema aquí es Capril bueno el tema todo es importante lo que no se pueden poner bravos esos es si uno se defiende porque aquí encima pretenden que yo no diga nada o sea ponga la ponga la cabeza porque es que nosotros porque yo sé cuál es el objetivo Lumen porque aquí aquí claramente el objetivo el objetivo digamos de un sector político el objetivo de un sector político absolutamente el objetivo de un sector político claramente es claramente muy activo con mucha gente ahí en el teclado es claramente nosotros tenemos que destruir un liderazgo que hay en el país ¿por qué lo quieren destruir? porque por votos por apoyo popular no tienen forma de llegar entonces como hay gente aquí que se cree ungida y cree que por ahí es la cosa ese es su camino son libres de escoger ese camino ahora yo también ni tonto que fuera me voy a depender claro pero a los periodistas que hicieron la investigación que además son periodistas muy respetados en Venezuela internacionalmente ¿qué le respondería sobre los trabajos que investigaron? es que yo solo respondí a uno de ellos pero podrías decir yo le dije tú no puedes tomar la declaración de una persona que era además así del gobierno que no puedes decir que eso es una prueba una declaración un testimonio de una persona que prácticamente era un ministro de este gobierno declara y entonces eso es o sea si mañana hay un testimonio es la voz de él contra la mía es una prueba hay la pregunta ya final para cerrar este tema porque me interesa que termine con la Dolorita es el de que Capriles mete la mano en el fuego con su equipo de campaña en el 2012 y el 2013 de no haber recibido ningún tipo de dinero ahí están todas nuestras cuentas ahí están todo eso además estamos hablando de una campaña que fue hace seis años o sea seis años ¿tú crees que si nosotros hubiésemos tenido una cabulla por ahí suelta este gobierno precisamente este gobierno ya no lo hubiese reventado o sea nosotros yo he sido alcalde en dos oportunidades gobernador en dos oportunidades tengo una gestión pública donde no pueden mostrar ningún solo acto irregular todas las ollas que se han tratado de montar ahí está mi gestión entonces objeto a la investigación de que le dan eso sí investigación que sea una investigación objetiva no que tenga otros intereses no que tenga los intereses ocultos sino que efectivamente sea una investigación transparente enrique está muy conectado con digamos con las necesidades primarias y sociales de la gente pero creo que ese ejemplo también tendría que extenderse justamente a algo que parece abstracto que es la democracia de repente ponemos unos ejemplos de posibilidades de adquirir alguna cosa pero realmente toda esa destrucción está en el marco de la destrucción de los principios democráticos más allá de toda la cuestión económica y los jóvenes lamentándolo mucho no han vivido nunca en democracia claro pero la democracia se va a rescatar en mi opinión siendo demócrata o sea yo creo que en la medida que haya que haya el país quieran cada día deteriorar o sea cada día ellos afincar más que no haya democracia nosotros tenemos que comportarnos aquí en la mente porque si no al final vamos a terminar siendo nosotros el espero de lo que queremos cambiar y en eso si yo creo que sería el error histórico más grande o sea este país entonces estaría condenado no a 20 años condenado a muchos años más porque entonces nos vamos a romper con el círculo judicioso porque aquí no se trata solamente de pensar en el momento que sale que se nos ha puesto lejos a veces lo hemos visto se alquitica hay gente que me reclama a mi porque lo vio se alquitica conmigo yo también lo vi se alquitica lo vimos a la vuelta de la esquina ahora nosotros como demócrata ellos no como demócrata el comportamiento nuestro fue democrático ahora no pretendas que yo me convirtiera en lo que no era ahora el resto que yo tengo visto lo que pasó es como yo como demócrata venzo al que no es demócrata eso es posible yo digo que sí ahora como es posible necesariamente que todos los venezolanos convengan en lo mismo que todos los venezolanos que están sufriendo que son la gran mayoría unan fuerza porque si los venezolanos lo unen fuerza si cada quien pica un pedazo por aquí un pedazo por acá que es a lo que juega el gobierno que es la fragmentación ahí si lo veo difícil ahí si lo veo distante cada día se distancia más bueno gracias el gobernador el gobernador el candidato presidencial pero sobre todo gracias Enrique Capriles Radonsky dirigente político por haber conversado con nosotros desde sus oficinas les doy las gracias otra vez a la iluminación de Capitolio que es uno de nuestros aliados y vamos a seguir con estos programas de Con la Luz para ver qué es lo que está pasando en el mundo político gobernador muchas gracias y y y y y y y Gracias.